Son tus tonos, tus colores, tu caliza en mi canción Las veces que te he subido en tu planicie contemplé Son tus piedras de salitre que encandilan al mirar Y tus cactus que aún habitan todavía conservan paz Son tus piedras de salitre que encandilan al mirar Y tus cactus que aún habitan todavía conservan paz Todavía conservan paz Todavía conservan paz Yo guardo en mi corazón esos días de infancia Y las noches que canté sobre tu almohada Yo guardo en mi corazón esos días de infancia Y las noches que canté sobre tu almohada Y las noches que canté sobre tu almohada Son tus piedras de salitre que encandilan al mirar Y tus cactus que aún habitan todavía conservan paz Son tus piedras de salitre que encandilan al mirar Y tus cactus que aún habitan todavía conservan paz Y las noches que canté sobre tu almohada Y las noches que canté sobre tu almohada Y las noches que canté sobre tu almohada